Y este es el pozole blanco al estilo chilpan, single guerrero. Vamos a probarlo. Y obviamente no puede faltar la botana con carne de cuche y taquitos dorados. Delicioso. Hoy vamos a preparar pozole blanco al estilo de guerrero. El primer paso es poner el maíz en una olla suficientemente grande. Y a de ahí le vamos a agregar un poco de agua hasta la mitad para lavarlo. Solo lavarlo. Ahora vamos a agregarle 3 cucharadas de cal. Que esto sirve para que el maíz suelte toda la pielecita que se le llama nejayote. Ahora lo vamos a dejar reposar. Ahora lo pusimos a hervir. Y después de media hora así se ve nuestro maíz súper amarillo. Ahora vamos a pasar a colar todo el agua y el maíz para lavarlo y quitarle el nejayote. Para después ponerle el jugo de 10 limones y que quede súper blanco. Ya colamos el agua del maíz y esto es lo que salió la pielecita, el nejayote. Después de unas 20 lavadas así quedó el maíz. Muy blanco pero todavía puede quedar más. Y les voy a dar un tip que hace mi abuelo que es echarle el jugo de 5 limones para que quede súper blanco. Así que vamos a exprimírselos. Ya está nuestro maíz después de dejarlo reposar con limón. Quiero que vean qué blanco quedó. Ahora es momento de ponerlo a cocer. Ya le agregamos agua al maíz. Ahora vamos a esperar 4 horas. Así va el pozole. Ya huele súper sabroso. Y es momento de agregar el cuche. Muchos me preguntarán, pero Nikis, no le pusiste cebolla, ni ajo, ni etc. Pero les voy a aclarar algo. En Amolonga Guerrero así se cocina. Así que vamos a echarle el cuche para que ya tenga sabor. ¿Lo ven? Primer pedazo. También se puede hacer de pollo el pozole, pero a mí me gusta más de cuche. Vean chiquillón pedazo de cuche. Ahora para el pozole. Y claro, no puede faltar la cabeza y la lonja para que el pozole tenga un sabor extra. Que esta la utilizamos mucho aquí en Guerrero. Así que vamos a ponérsela. La lonja. Y la otra mitad de la cabeza. Listo. Ahora esperar unas horitas. Ya tenemos nuestro pozole listo. Ya está cocido. Quiero que vean qué riquísimo está. Y huele mucho más. Además, aquí ya tengo la carnita para desmenuzar de puerco. Quiero que la vean. Y recuerden, en cada lugar se prepara diferente el pozole. Y yo lo quise preparar como conozco. Así que la parte más rica que es probarlo. Ya nos estamos sirviendo. Quiero que vean qué sabroso se ve. Y si pudieran estar aquí, huele delicioso. Y obviamente no puede faltar ahorita. Le vamos a poner un poco de carne desmenuzada de cuche. Y este es el pozole blanco estilo chilpancingo guerrero. Vamos a probarlo. Obviamente, este pozole tiene que llevar la botana. Que son taquitos de pollo. Carne de cuche frita. Súper deliciosa. El chicharrón. El oro verde que vamos a ponerle. Que este es de ley que debe llevar un pozole. También un poco de limón. Y por supuesto, el chilito. Miren qué delicioso. Y huele súper picoso. El orégano. Y vamos a probarlo. Que ya se me está haciendo agua la boca. A ver, vamos a mezclarlo un poquito. Vean qué delicioso con la carne de cuche. Desmenuzada. Súper bueno. Ahora sí, aprovecha amigos. Súper delicioso. Y obviamente no puedo dejar de lado la botana. Con este delicioso consomé. Que yo lo hice. Con ayuda de mi mamá. Y lo más rico que es la carne de cuche frita. Miren. Delicioso. ¿A quién no le gusta? Y perdónenme amigos. Pero en este pozoleazo se necesita tomar un buen vaso de coca. Que ya tenía tiempo que no la tomé. Para que no me anden regañando. Salud. Y bueno. Este fue mi pozole a mi estilo. Ya saben. Si les gustó. No olviden prepararlo. Nos vemos. Bye. Bye.